Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que los rayados del Monterrey se enfrentan a las Águilas del América en la final de la Conca Champions Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que las Águilas del América vencerán al Monterrey Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al equipo del Monterrey o al América Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, que si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbase a este canal y activen la campanita de notificación Ojo amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por tele de paga Y así que si tú no te quieres perder este gran partido crack Te recomiendo que dejes tu buen like Que te suscribes a este canal y que te quedes hasta el final de este video Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos Cuando los rayados del Monterrey busquen aprovechar su condición de local Y reciban en cancha del Estadio Gigante de Acero a las Águilas del América En la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Amigos, este partido se jugará el jueves 28 de octubre Y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Así es amigos, rápidamente Como recordaremos, el equipo del Monterrey Viene de vencer, viene de golear 5 a 1 en las semifinales Al equipo de Cruz Azul Llega bastante motivado esta instancia Ya que aparte de haber goleado al equipo del Cruz Azul Este partido se cerrará en cancha de rayados Y bueno, con su apoyo y con su gente Los rayados buscarán sacar el triunfo Y así ganar el pase al Mundial de Clubes Por otra parte amigos, tenemos al equipo del América Las Águilas Como recordaremos, en las semifinales Viene de vencer al Filadelfia 2 a 0 Llegan bastante bien, ya que actualmente son los líderes de la Liga MX Y bueno, ahora las Águilas buscarán sorprender a los rayados Sacar el triunfo y ganar el pase al Mundial de Clubes Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y América Lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la aplicación de Fox Sports Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olvides dejar tu buen like Y sin más que agregar amigos, nos vemos para un próximo video